En el mes de octubre, dos personas en tu vida, una nueva y una ya conocida, alguien con quien ya has estado. Esa es tu lectura de cartas para el amor en octubre de 2024. Y llama mi curiosidad mucho esta carta porque me muestra dos escenarios, uno de una persona nueva y otra de una persona ya conocida, que en su momento no supo valorarte y ahora tiene que ver cómo otras personas sí lo hacen, o sí te dan ese ofrecimiento que quizás él o ella se negó a dártelo. No, va a estar fuerte la energía de octubre. De hecho, puedo alertar con anticipación, oído, si quiere usted guarde este video para que vea que todo lo que yo le digo aquí le pasa. Le anuncio desde antes que muy probablemente puede ser que en este mes de octubre los que tienen pareja o conexiones con una persona pueden terminar esas conexiones. Y los que no tienen, que están solteros, pudieran estar en una conexión tan profunda que puede llegar a un noviazgo muy pronto. Quédase porque con detalle le voy a contar absolutamente todo. Esa es la energía general, pero aquí en la mesa he dividido la energía en tres partes. Te invito a que elijas una de las cartas que estás viendo aquí en pantalla, la carta número uno, la carta número dos o la carta número tres. La que más te llame la atención, ¿ok? La que más te llame la atención. Elige uno de esas tres, la uno, la dos o la tres, y hacemos tu lectura con más exactitud. Yo quiero ser completamente exacta. Yo aquí no quiero venir a decir mentiras. Yo quiero ser lo más exacta posible para poder ayudarte. ¿Listo? Vamos a empezar por la opción número tres. ¿Con quién vas a estar en octubre del 2024? ¿Con quién vas a estar en octubre del 2024? Quiero características exactas y sucesos exactos de lo que puede pasar entre tú y esta persona con la que quizás pudieras estar conectando en lo amoroso. Tres cartas. Una, dos, tres. ¡Wow! Alguien de tu pasado vuelve. Tú vas a estar con una persona ya conocida, alguien que en tiempos anteriores ha hecho todo mal, pero esta vez precisamente viene a decirte que hará todo bien, que se va a esforzar por hacer su mejor trabajo, su mejor esfuerzo, para de pronto, ¿cómo se dice eso? Recompensar los daños que causó en su momento. Por su, yo podría decir, falta de atención, por su falta de dedicación o falta de responsabilidad. Pero esta persona esta vez viene a darla toda para... Quiere luchar, quiere construir, quiere trabajar en darla toda para poder consolidar algo. La carta del ermitaño, ese distanciamiento que tenía antes, esas ganas de avanzar sin ti, terminan y empieza a voltear a mirar hacia atrás. Y aquí está esta persona que estaba antes en contacto cero, buscará un contacto con usted. Características y cosas importantes que yo veo, Virgo, Tauro y Capricornio son tres signos súper importantes y fuertes que yo veo en esta lectura. Y me dice que esta persona viene a proponerte un nuevo comienzo, ¿ok? ¿Alguna de las características físicas que puede tener esta persona? Apóyame con manito arriba si te gusta este tipo de lecturas para yo hacer más. ¿Qué características importantes va a tener o quién es esa persona? Ok, es alguien del elemento tierra, ¿ok? Fuerte lo veo o aire, ¿vale? Dice que es una persona que le cuesta mucho pedir perdón, pero contigo va a ser una excepción. Parece ser alguien de cabello castaño oscuro. Dice que es una persona quizás de piel clara, ojos claros. Dice también que es una persona que estudia las leyes, aplica las leyes o es muy recto en lo que hacen. Es una persona que practica algún deporte o que a veces es un poquito torpe en la forma en la que desarrolla las cosas, pero es una persona muy atractiva. ¿Conviene o no conviene involucrarse con esta persona? Una sola carta. La carta del seis de espadas. Bueno, esta persona realmente sí ha experimentado un cambio interno y yo siento que aunque le falte a su proceso, las expectativas o pues lo que esta persona está dispuesta a hacer por ti es positivo, ¿vale? Es positivo, no se ve nada de pronto o malo, ¿ok? Tres sucesos o situaciones bastante importantes a tener en cuenta. Habla de animarse. Habla de discoteca. Quizás se puedan encontrar allí o no sé. Y habla de dice la verdad. Estará siendo completamente honesto y sincero, sincera con usted. Iniciales que puede contener el nombre o el apellido de esa persona. Ha salido la A dos veces. Te voy a regalar otra carta, otra inicial. La A, la M, la A y la I. Déjame saber si ha coincidido contigo. Opción uno, decreta. Lo escribo. Yo decreto. Yo afirmo. Hecho está y todo se cumplirá. Amén. Vámonos con la opción número uno. Hicimos la opción número tres. Vamos ahora a hacer la opción número uno. Tú que tomaste esta opción, la número uno. Tú que tomaste la opción número uno. Vamos a ver con quién vas a estar en el amor en este año octubre del 2024. Será una persona nueva. Será una persona que ya conoces. Será una expareja. Vamos a verlo en este preciso instante. Tres cartas, por favor. Guarda este video. Guárdalo, guárdalo para que luego verifiques que toda la información que yo te voy a dar es verdad. Carta número uno. Carta número dos. Carta número tres. Tú estarás lidiando con dos personas específicamente. Una de ellas es alguien que te hizo mal en algún momento. Y va a volver a aparecer como si nada. Va a aparecer con comunicación como si nada hubiera pasado. Como si no se hubiera ido. Como si, no sé. O sea, va a ser como si nada hubiera pasado. Y va a intentar volver hacia ti. Vale, esto será máximo, máximo dos semanas. Prepárese porque de hecho me dicen el número 14 de octubre. Esta aparición va a llegar y a ti te va a tomar por sorpresa. Vas a decir, pero ¿qué? ¿What? ¿Cómo así? Te va a dar un poquito de rabia y de molestia. Pero ¿por qué me escribe así como si nada hubiera pasado? Una característica importante es que puede ser alguien bastante rubio o su piel muy clara. Entonces te va a molestar un poco. Porque tú incluso pudieras reclamarle o decirle a esta persona algo negativo. Que puede llegar incluso a una pelea. Sin embargo, es importante mantener la calma. Porque también digo que puede ser que lidies con dos personas. Porque yo siento aquí una energía de que tú vas a estar en otro mood. En otra esencia. Como que no esperando ese pasado y por eso te sorprende tanto. Además que esta última carta me dice, con el pasado yo peleo. Pero con lo nuevo yo trato de, aunque quizás no me siento cómodo al 100%, trato de disfrutar. Es como que tú estás en esta energía cuando va a llegar esa persona del pasado a desarmar todo. Por lo tanto, me atrevo a decir con un porcentaje del 100% que usted estaría lidiando con dos personas. Quiero ver esa persona nueva. Esta persona nueva con tres cartas. Esta persona nueva es un ángel de Dios. La carta de la torre al derecho nos representa, perdón, el revés nos representa calma, tranquilidad, estabilidad, fuerza. Mientras que al revés, que es con tu expareja o esa persona ya conocida, nos trae un caos. Esta persona nueva trae la rueda de la fortuna hacia arriba. Esto es muy bueno porque quiere decir que es una persona que tiene horizontes y sabe lo que quiere. Y además que una vez como que algo le gusta o alguien le gusta, se decide al 100% hacer las cosas bien. No anda con titubeos. Sí, y finalmente esta carta es la más hermosa de todas porque el cinco de copas casi siempre representa pérdida. Pero en ese sentido nos está diciendo que aquí está floreciendo algo. Una persona está muy feliz y muy contenta con lo que tiene y está dispuesto o dispuesta a cuidarlo o a cuidarla. Por lo tanto, es completamente acertado y muy positivo esta opción de nueva. Quiero ver ahora el pasado que retorna. Ok, este pasado que retorna tiene una particularidad y es la carta del tres de bastos que intentó seguir adelante pero no pudo. Esta persona intentó rehacer su vida pero le fue difícil, le fue complejo. Y además que él o ella siempre te ha querido. Lo que pasa es que tiene varios problemas internos que a veces le cuesta organizar realmente sus ideas y sus emociones y lo llevan a cometer errores garrajoles, sobre todo en el ámbito emocional. Siento fuerte una soledad en esa persona, ¿sabes? Dice que está muy confundido, confundida y muy desesperado. Su cabeza está vuelta a un ocho en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona que evita muchas cosas, se las calla, se las guarda y al final lleva un gran sufrimiento por dentro. Y al final me sale la carta de la justicia. La justicia en ese sentido es una persona que está como que dispuesto o dispuesta a hacer valer sus derechos o sus opiniones, ¿no? Es como si esta persona estuviera muy arrepentida o arrepentida de no haber hecho las cosas más justas contigo en su momento y quisiera ahora sí ser justo, venir, dar la cara, intentarlo, dar el 100%. ¿Conviene o no conviene? Dependerá de ti. Sin embargo, al salir como última carta a la justicia, habla como de justicia divina. ¿Qué situación conviene más? Una sola carta, por favor. ¿Lo nuevo o el pasado? Eso depende también de cada quien, ¿no? Las decisiones finales las tomas tú. Uf, el mago. El mago casi siempre se habla mucho de la creación, de lo nuevo, de ser que algo surja. Entonces me atrevería a decir que conviene más lo nuevo. La persona nueva. Sí, o esa persona que ya está en tu vida. Y algo específico que te puede ayudar es que esta persona sabe de todo, sabe hacer de todo. No sé, la persona que sabe hacer de todo, que es muy ingenioso, inteligente, esa persona. Tres sucesos importantes. Positivo, para que tengas en cuenta. Sonrisa. Camino correcto. Ajá. Lo que te dije es el camino correcto. Iniciales que puede tener el nombre, el apellido o el apodo de esa persona que pudieras haber estado interactuando tú a través de esta opción. La F, la F, la H, la J, o tú en tu nombre y la F otra vez. Si te ha gustado, no olvides dejármelo saber en los comentarios. Ajá. Y darme manito arriba para hacer videos así. Finalmente, la otra opción, vamos a ver en este momento con quién vas a estar en lo amoroso, octubre del 2024, alguien nuevo, alguien del pasado, una expareja. Te daré todos los detalles. Te invito a guardar este video para que no se te pierda y puedas seguir al pie de la letra las recomendaciones astrológicas. Octubre es un mes denso en lo amoroso, donde las energías van a estar muy revueltas, así que no olvides de guardarlo. Vamos a ver qué viene en lo amoroso. Dice lo siguiente, con tres cartas. Una, dos, tres. ¡Oh! Tú estarás con alguien que ya conoces, tú estarás con alguien que ya conoces, con quien ya has hablado antes. Esta persona va a coquetearte, va a acecharte. Esta persona estará dispuesta, dispuesta a hacer lo que sea por ti. Le genera cierto deseo. Le pareces alguien muy atractivo, muy atractiva. Y va a insistir a ver si por fin se puede dar lo que en su momento quizás se negaron, ¿no? O lo que alguien quizás no te pudo dar. Entonces yo siento que es alguien que estará dispuesto, dispuesta a brindarte más cosas y a mejorar quizás sus conductas, hábitos o actitudes contigo para que las cosas puedan funcionar de una mejor manera. De hecho, en este momento esta persona te está pensando y con buenas intenciones. A pesar de que a veces tiene muchas dudas y arriesgarse uno en lo amoroso, porque es alguien a quien me han pagado mal, creo que por ti siente cosas bonitas y piensa mucho en eso. Puede ser alguien que tenga barba si es hombre o que tenga algún accesorio o algunos tatuajes. Si es mujer puede que tenga una cabellera larga o oscura también puede ser, ¿vale? Algunas características importantes o que le quieran decir a esta persona y luego vemos si te conviene o no. La carta del cuatro de copas. Una característica importante de esta persona es que es una persona que maneja muy bien sus emociones, ¿vale? Que asistió a terapia, lee mucho o tiene muy claro algunos puntos importantes en la parte emocional. También es alguien que ha sido roto muchas veces. Entonces te recomiendan de antemano no dañar a esta persona. La carta del diez de copas dice que con esta persona hay luz, hay vida, hay brillo, hay todo. Por lo tanto es alguien que conviene al cien por ciento y es una persona que va a traer paz a tu vida. Perfecto, me encanta la reina de copas y que estaría dispuesta y dispuesta a hacerte sentir especial y darte todo lo que te mereces hasta una posible familia. No como antes que tratabas en la individualidad con gente que solo pensaba en sí misma. ¿Te conviene o no te conviene esta persona? Aunque ya vemos que sí, ¿no? Es un absoluto sí. Ok, mira, esta es una persona que te va a dar mucha libertad. Es una persona que no te va a aprisionar y sobre todo es una persona que te va a dar muchísima confianza. Te va a liberar ciertas cadenas y ciertos patrones emocionales que traes de vidas pasadas y de vidas de familia, ¿no? Dice que esta es una persona que yo siento que va, ojo, oído. Como es una persona tan emocionalmente preparada, pudiera hacer ver en ti algunas cosas que tienes que mejorar. Y esto te puede disgustar un poco. Sin embargo, vas a aprender muchísimo al lado de esta persona si decides darle esa oportunidad. Al final sale la carta de la reina de espadas. La reina de espadas es una mujer que a pesar de que siempre quiere tener la razón, es muy receptiva y muy inteligente para saber cuándo debe mejorar y saber elegir los caminos perfectos. Así que siento muy fuerte que el tarot te está diciendo, mira, esta opción para ti es buena. Dependerá de ti si la tomas o la dejas. No quiere decir que no vayan a haber más opciones emocionales porque de hecho dice que sí, que habrán opciones emocionales. Pero yo siento que no serán completamente importantes para ti porque aquí te veo rechazándolas. Aquí no te veo como que, no, como que sí recibes, sí que no es de qué, la gente que viene a tu vida, pero al final no te importa. Es como que la energía más importante va a ser la de esa persona. Veo cáncer muy fuerte, leo, géminis, virgo, ¿sí? Tres cosas importantes para ti que le diste esta opción. Uch, mira esto, vas a estar muy rebelde, ¿no? O algún, uf, todavía quieres a tu pasado, no sé, porque la carta intentó voltearse. Fuego, leo ares agitario, habla de mucha pasión, mucho deseo. Pasear de la mano, es alguien que ya conoces. Muchas cargas. Una invitación. Sí, es alguien que ya analizar. Ajá, es alguien que ya conoces. Algunas iniciales del nombre, apellido o apodo de esta persona o tuyo que te pueda ayudar a interpretar mejor esta lectura. La letra M, la letra C, la letra G, la letra Y, la letra F y la letra B. Encantada, feliz y agradecida de tenerte aquí. Soy Horóscopo Indio. Búscame en todas las plataformas. Déjame un comentario. Mi nombre es Jade. Cualquier situación, házmelo. Pregúntame lo que soy para ayudarte. Bienvenido a mi familia, estar autista. Y te espero en una próxima ocasión. No olvides dejar bonito arriba. Bye, bye.